cómo ganar dinero real fácil y rápido por internet hola qué tal amigos cómo están mi nombre es alex y en este vídeo les voy a compartir una estrategia un método para ganar dinero real fácil y rápido por internet ok pero antes que nada vamos a definir algunas cositas es dinero real pues es dinero real porque lo puedes transferir a una cuenta bancaria tuya personal lo puedes retirar en un cajero automático lo puedes utilizar para comparte lo que tú quieras es dinero real dinero fácil me refiero fácil con que cualquier persona lo puede hacer cualquier persona con conocimientos básicos lo que prácticamente cualquier persona sabe hacer con una computadora un celular una tablet es decir cualquier persona lo puede hacer es fácil no necesita ser un experto en algo no necesita ser un científico un desarrollador en tecnologías nada de eso cualquier persona común y corriente lo puede hacer ok rápido pues rápido me refiero a que es más rápido que lo que puedes ganar en un negocio tradicional o más rápido que lo que puedes ganar en un trabajo también tradicional ok entonces dicho eso definidas esas cosas vamos a comenzar con este vídeo para empezar vamos a irnos a google y google o bueno se puede ir a cualquier página de internet pero que vamos a buscar en google vamos a buscar esta palabra que se llama fiverr fiverr con doble r así como lo están viendo en bueno como lo estoy escribiendo yo ok van a buscar y van a encontrar esta página que se llama fiverr fiverr puntocom que es una plataforma de servicios freelance para empresas ok pero que es freelance ok ahorita les voy a explicar mientras entro a la página y que de qué se trata esta página de qué sirve cómo es que vas a ganar dinero con esta página bueno primero que nada déjame explicarte qué es lo que hace esta página cómo es que puedes ganar dinero resulta que cualquier persona se puede venir a registrar en esta página totalmente gratis y puede ofrecer servicios para diferentes empresas de todo tipo servicios por ejemplo de traducción de escritura de diseño de logos un montón de cosas por ejemplo aquí tenemos algunos ejemplos de servicios profesionales populares diseño de logos wordpress personalizar un sitio wordpress crear un por ejemplo un audio con tu voz crear un vídeo explicativo por ejemplo bueno muchas cosas un sinfín de cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginas pero por ejemplo vámonos a ir al primero que dice crea tu marca diseño de logos ok y ahí tú te puedes dar cuenta que hay diferentes personas que están ofreciendo sus servicios en este caso como diseño de logos por ejemplo si nos vamos al primero vamos a ver esta persona está cobrando 15 dólares por dos logos o por dos diseños de logos ok o puede cobrar 40 dólares por cuatro logos creativos para una empresa ok premium bueno te cobra 85 dólares y te da cinco logos ok pero esto de qué nos sirve saber para qué para qué queremos saber o cómo es que esto nos va a servir para ganar dinero bueno pues déjame te explico por qué es algo bien fácil bien sencillo ok ahora una vez que tú ya sabes esto ya sabes que hay gente que está buscando porque incluso te puedes dar cuenta si nos vamos aquí en la parte de abajo aquí podemos ver que esta persona tiene 17 mil 278 reviews o comentarios o calificaciones por así decirlo es decir por lo menos 17 mil personas calificaron este servicio y de hecho lo calificaron como bueno ok y esto bueno esto está en inglés no pero por ejemplo y esto quiere decir que hay muchas personas que están contratando es más no todas las personas que contratan el servicio van a calificar el servicio de esta persona es decir solamente 17 mil suponiendo que por ejemplo un 20% pues estamos hablando de todavía muchísimo más gente por lo menos unos 80 mil personas están a han contratado este servicio y si tomamos en cuenta que por lo menos hayan contratado el servicio básico si hacemos un cálculo rápido por ejemplo vamos a ir aquí a calculadora si hacemos un cálculo rápido de 15 dólares por no sé unas 50 mil personas que hayan contratado el servicio por lo que estamos viendo aquí estamos hablando de 750 mil dólares ok aquí estamos hablando también de un tiempo no sabemos exactamente cuánto tiempo puede ser tal vez dos años tal vez tres años pero es un ingreso que tuvo esta persona simplemente por diseñar logos a otras personas personas que quieren crear una empresa un emprendimiento lo que tú quieras ok entonces de qué te sirve saber esto cómo tú puedes hacer esto para pues para ganar dinero ok vamos a irnos a esta página que se llama amigos amigos antes de continuar con este vídeo me gustaría darles un pequeño regalo simplemente por haberse quedado hasta esta parte del vídeo y en qué consiste ese regalo bueno pues es una guía completa bueno simple simplificada pero completa sobre las 10 formas más rentables para ganar dinero a través de internet pues resulta que me diría la tarea de buscar cuáles son las formas más rentables de ganar dinero y lo simplifique en una pequeña guía fácil de entender que la puedes descargar totalmente gratis ya sea en tu celular en una tableta o en tu computadora como la puedes descargar gratis simplemente te vas al link que está en la descripción de este vídeo y vas a encontrar un link a un canal de telegram simplemente te unes al canal de telegram y puedes descargar el archivo que está fijado ahí mismo en el canal de telegram te recomiendo suscribirte al canal de telegram porque también ahí voy a estar compartiendo información exclusiva relevante sobre métodos y formas estrategias para ganar dinero a través de internet eso es todo pero bueno continuamos con el vídeo vamos a irnos a esta página que se llama camba camba puntocom así lo están viendo en pantalla ok y ustedes se pueden dar de alta bueno aquí estoy logueado pero se pueden registrar con facebook se pueden registrar con gmail o con un correo electrónico lo utilizo por ejemplo para las miniaturas que subo para mi canal etcétera ok y algunos otros proyectos ok pero si tú te vas aquí en la parte donde dice crea un diseño vamos a crear un diseño y aquí tú puedes tienes la opción de logo si no lo encuentras simplemente lo escribes acá logo y aquí te va a dar las opciones ok de hecho tenemos dos para diferentes opciones luego para twitch luego para un canal de youtube luego para un canal bueno es lo mismo luego para una barbería y de hecho puedes por ejemplo si alguien te pide oye yo quiero un logo para una barbería por ejemplo o para un gimnasio bueno te vas aquí a gimnasio y creas un logo y aquí puedes por ejemplo aquí tienes algunas ideas que ellos mismos te dan por ejemplo aquí tienes un ejemplo de un logo para un gimnasio ok y aquí tú simplemente le cambias el nombre o sea le puedes poner lo que tú quieras y tú está esta imagen la puedes descargar la puedes descargar a tu computadora y puedes crearte otra inmediatamente por ejemplo de hecho ya no tengo que cambiarle la palabra simplemente solamente que te van cambiar el logotipo por ejemplo si yo le pongo aquí yo le pongo jajaja o sea es decir por ejemplo aquí ya tengo diseñado este logotipo y si quiero después cambiar otro logotipo simplemente lo selecciono y de hecho la palabra ésta sigue igual por ejemplo aquí tenemos otro y de hecho simplemente voy cambiando de logotipo y bueno aquí sigue la misma palabra aquí que esto ya lo habíamos visto pero por ejemplo aquí tenemos otro diseño y este es otro diseño para un para un gimnasio ok y tenemos un montón de diseños es decir tú puedes decir poner aquí crearte una cuenta y decir cobro 10 dólares cobro 15 dólares por 10 diseños por ejemplo porque realmente nada te cuesta hacer todo estos diseños haces todos tus sueños y la persona pues va a utilizar el que más le guste pero tú vas a poner una oferta pues porque para que más gente esté interesada en contratar tus servicios es un ejemplo de que lo que tú puedes hacer y básicamente pues es dinero es dinero fácil es dinero rápido es fácil porque qué persona lo puede hacer no necesitas conocimientos avanzados es dinero rápido porque pues realmente no te tardas mucho en diseñar estos logotipos ya te dije que lo puedes hacer con canva y es súper sencillo y es dinero real porque esto lo puedes retirar te lo depositan a una cuenta de paypal y en paypal lo puedes retirar a una cuenta bancaria entonces básicamente es así como tú puedes ganar dinero a través de internet si te das cuenta es sumamente fácil cualquier persona lo puede hacer entonces bueno amigos pues prácticamente eso era todo lo que les quería compartir en este vídeo espero que les haya servido no se olviden suscribirse a este canal porque también voy a estar compartiendo más contenido que les pueda servir a ganar dinero a través de internet entonces bueno amigos pues yo por lo pronto me despido mi nombre es Alex y nos vemos en un vídeo más adiós